Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. No sé cómo empezar, Iván. No, a ver, estamos muy contentos de poder participar. Yo quería empezar sobre todo agradeciendo a Jaime que haya hecho este foro, porque es verdad, lo hemos comentado mucho, que si no existieran lugares o foros como este, pues sería complicado establecer una conversación, digamos, académica y saber no sólo qué hacemos, que es un poco lo que yo me voy a centrar en mi parte de la presentación, qué hacemos, que en este caso nos reúne un tema común, que es la misericordia, que es qué entendemos por la misericordia, esas serán un poco las indicaciones iniciales, sino también un poco cómo lo hacemos, cómo trabajamos, no sólo en qué trabajamos, yo creo que todos intuimos un poco qué trabaja cada uno de nuestros compañeros, o más o menos podemos saber a qué se dedican cada uno de nuestros compañeros, pero creo que es muy interesante que existan estos foros para explicar también o para poner en común cómo lo hacemos, hacer una reflexión sobre cómo desarrollamos nuestro trabajo, cómo investigamos, cómo nos preocupamos por profundizar en el conocimiento y en este caso, pues, cómo nos aproximamos desde lo que hacemos al concepto de la misericordia, ¿no? Entonces, cuando Jaime nos propuso hacer algo relacionado con el cine, el cine y la misericordia... Sí, porque ha tenido variables... Sí, de hecho tenemos que pedir, perdón, porque este es el tercer título... Y no te aseguramos que sea el definitivo tampoco, ¿eh? O sea, primero era cine de misericordia, luego fue Dreyer y Berman... Así es como lo anunció ayer Jaime, que me supo mal, pero es verdad que... Luego sólo Dreyer y ahora ya es sólo Ordet, que es una película de Dreyer, y hasta aquí, pero igual, es que claro, estas cosas están vivas, y es lo bueno también, que es una cosa que esté viva, que no esté ahí aparcada y... O sea, estamos en ello, ¿no? Exacto, sí. Ayer estuvimos dándole vueltas también al título, porque es verdad que encierra, si ya el concepto de misericordia ya nos trae desde hace tiempo un poco el... ¿no? Cómo conceptualizarlo, también al vincularlo con el análisis film y con la teoría cinematográfica, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues era una complejidad doble, ¿no? Y aproximarse a un autor que también es, por definición, complejo, pues triplicaba el esfuerzo, ¿no? Con lo cual hicimos un malabar, digamos, en el título... Terminológico ahí, sí, sí. Y lo hemos llamado misericordia y dualidad en el texto y la palabra, ¿no? Porque, como veremos, más adelante cada uno de estos conceptos son bastante importantes en el análisis. Para ir avanzando a efectos prácticos, va a haber dos partes diferenciadas en nuestra presentación. La primera, que es un poco la que voy a desarrollar yo ahora en un principio, que es principalmente hacer una reflexión sobre lo que decía antes, desde la importancia de que compartamos no solo el qué estamos estudiando, sino cómo lo hacemos. Y creo que es importante y enriquecedor hacer esa exposición. Muchos lo hemos hecho. Sabemos que hemos tenido ya aproximaciones desde la filosofía, desde la historia, desde la teología, desde la educación. Y en nuestro caso, pues nos gustaría también hacer esa pequeña presentación de cómo nos aproximamos o cómo trabajamos esta cuestión para después efectivamente hacer un análisis de la obra de Dreyer, Ordet. Y esto es algo que nos acompaña mucho. Hablamos de dualidad, que hablaremos en la propia obra, pero incluso nosotros mismos somos un poco una dualidad, en el sentido en el que somos dos caras de una misma moneda, porque al final comunicación, ¿qué es? Existe el eterno debate sobre si somos más ciencias sociales o si somos más humanidades, si nos centramos más en la obra o en la lectura de la obra, si el significado lo aplica el lector o el que hace la obra. Todas esas reflexiones, al final también las hemos tenido él y yo, que representamos un poco esas dos caras de una misma moneda. Y nos llevamos bien, no pasa nada. Y nos llevamos bien, sí, yo creo que eso es lo positivo de todo esto, que a pesar de todo, reconocemos las diferencias y creo que más que una dualidad en el sentido de tensión o de eliminación, habría que leerlo como una complementariedad o como un trabajo. De hecho, creo que habría que buscar más ese tipo de sinergias en general en toda la investigación, pero en concreto en la de comunicación. No voy a entrar mucho en detalles, simplemente quería destacar eso. No solo lo importante creo que es en este foro que hablemos de qué investigamos, sino también cómo lo investigamos. Y en ese sentido, en el caso del cine, muchas veces, también con los propios alumnos, nos encontramos con una situación incómoda, porque ellos entienden que a lo mejor el cine sirve para hacer una reflexión sobre otra cosa. El cine al servicio para hablar de X, que eso está muy bien y es muy didáctico y desde luego el cine como herramienta es una herramienta interesante. Lo que intentamos nosotros reivindicar es lo contrario, es decir, cómo se puede hacer reflexión a partir del cine, cómo la obra en sí misma o el análisis de la obra nos puede decir cosas. Tú interrúmpeme porque me estoy metiendo en tu terreno. No, 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 si estás pensando en todo correcto. Sí, sí, perfectamente. Y en ese sentido, pues evidentemente, cuando hablamos de cine tenemos que también atender a su naturaleza, digamos, multidisciplinar. Esto también lo decía Cati, ahora que la veo, con respecto a la literatura. Y de esto bebe evidentemente mucho el cine también. Porque el cine, pues unos lo entendemos más como un proceso de comunicación, como una, si queremos, también como una parte de una industria, como un agente económico, pero también es arte, también es cultura, también tiene un elemento simbólico, constituyente de identidades, etcétera, 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 que conviene también tener en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos un poco del análisis que nosotros proponemos y es el que vamos a elaborar hoy? A partir de lo que se llama el análisis fílmico, la teoría cinematográfica y el análisis fílmico aplicado a las obras, no tanto es ver, como decíamos, no tanto es hacer una reflexión de la misericordia a partir de Dreyer, sino cómo se construye en la propia obra de Dreyer el sentido, el significado, teníamos ahí un poco el concepto, sería más bien el sentido, cómo se construye el sentido de la misericordia en esta obra tan compleja que es Ordet. Dicho esto, básicamente yo ya acabo. ¿Por qué Ordet? ¿Por qué esta obra? Pues es una cuestión que también nos hemos planteado. Evidentemente, y lo hemos dicho antes, cada vez hemos ido reduciendo porque en esencia, para lo que queremos decir, creo que es suficiente. Evidentemente, Ordet no es la única, no es quizá tampoco la mejor, o sí, pero desde luego es una muy buena obra para poder aproximarnos desde esta perspectiva al concepto de la misericordia. ¿Por qué Dreyer? La verdad es que es un autor complejo. Cuando lees su biografía, cuando lees lo que se ha dicho de él, porque realmente era poco abierto a contar su obra, de hecho es de los pocos directores, es interesante lo humilde que es, porque dice, yo no soy interesante. Era un artesano de esto, o sea, él estaba al servicio de verdad. Yo no soy interesante, lo interesante son mis películas. Está poco de moda ahora, que es todo lo contrario. Un poco, ¿no? Pero en fin, hemos dicho Dreyer, pero podríamos haber dicho Bergman, como era un poco el inicio, o muchos otros. Y la película lo mismo, podríamos haber hablado de Ordet, vamos a hablar de Ordet, pero podría ser La pasión de Juana de Arco, otras obras que el propio Dreyer también ha hecho en relación con temas que nos ocupan, pero quizá está especialmente justificado que hablemos de Ordet, también por cosas que hemos dicho en este mismo foro. A mí me gustó mucho cuando Javier Mato reivindicó la importancia de conceptualizar, de poner contexto, de dar contexto, de pensar qué es la palabra, porque al final Ordet, el significado de Ordet, es la palabra. Y está naturalmente muy vinculado, en esto no somos para nada expertos, pero claro, hace una referencia evidente también a la palabra en mayúsculas, cuando nos acordamos del Evangelio de Juan, que empieza diciendo que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y a partir de ahí, cuando ves la película, trasladas enseguida o ves enseguida ese paralelismo con la reflexión sobre la fe y también sobre la cuestión de la misericordia. A partir de ahora, lo que vamos a intentar hacer es, a partir de desgranar lo que es la película y cómo se construye el sentido de misericordia dentro de la película, hacer una reflexión para ver cómo el análisis fílmico es una aproximación también interesante que creemos que puede aportar mucho al debate que estamos teniendo sobre qué es la misericordia y cómo se conceptualiza la misericordia. Retomo la palabra de Ignacio, además reivindicando que es muy necesario que nos escuchemos y que veamos cómo trabajamos los unos y los otros, porque más o menos sabemos a lo que nos dedicamos, pero no cómo nos aproximamos a ese objeto de estudio, de trabajo. Y en este caso, Ordet, la palabra, va a ser complicado cuando pasemos a explicaros la sinopsis o el qué de Ordet. Vamos a intentar hacerlo un poco entre los dos porque no es fácil, es una especie de, ya digo, es un drama familiar. Lo que pasa es que es un drama familiar del que se han dicho cosas como esto que vamos a leer por remenor, es decir, cosas que se han dicho de Ordet. Sobre todo, desde críticos de cine hasta teólogos que se han aproximado a la obra con perspectivas muy interesantes. Ordet es un himno sagrado, una obra cumbre de todo el arte sacro moderno, la relación que tiene cine y arte, evidentemente, cine y poesía, tiene como manifestación estética. O, por ejemplo, y esta es especialmente interesante, ahora comentará Ignacio por qué nos parecía interesante, Ordet no es una película sobre la religión, es religión, es un acto de religión, tiene el valor de un sacramento. Esto es interesante, es la primera y última película sacramento de la historia del cine, un género que se inicia y se agota en Ordet. Película iniciática como manera de afrontar, evidentemente, todas las aproximaciones que se hacen desde la escritura cinematográfica siempre tienden a ser como pesadas, como grandilocuentes, pero es algo para pensar interesante, porque es lo que hablábamos antes. Sí, ayer lo comentaste, y yo lo relacionaba ayer cuando lo hablábamos con lo que hemos dicho antes de el cine para hablar de otra cosa o el cine en sí mismo como esa cosa. En este caso, no es cine sobre religión, que es lo que decíamos también, cuando se piensa en cine y religión, pues enseguida pensamos en las películas que nos ponen en Semana Santa, pero analizar las películas en sí mismas, ya como obras, como dice aquí, como actos de religión, yo creo que es un paso más, y por eso le da una justificación mayor a este tipo de análisis. Sí, completamente de acuerdo. No se trata de poner la pasión de Cristo, los mandamientos, los películas de Semana Santa, que decimos. Hay obras que trascienden la religión más allá de que la temática sea ella. De hecho, aquí otra cita de un libro que nos hemos basado mucho para trabajar, que es el de José María Monzó, que es una guía para ver y analizar Ordet, apasionante, que dedica casi 200 páginas a la película de una manera muy respetuosa y muy multidisciplinar, muy rica, es realmente muy recomendable, es la exaltación de la fe cristiana y la expresión genuina del cine religioso, de una manera de, sobre todo en cuanto al cineasta, como esa capacidad que tiene de creer que su obra trasciende más allá de lo que él es como persona. Y entonces esto se plantea, ahora vamos a hacer como dos partes, una, que intentaré ser breve, en la cual os compartiremos claves para leer Ordet, y otra va a ser una cosa, que es lo que yo particularmente hago en mis clases, que es mi, lo decíamos análisis fílmico, también es sinónimo de lo que se llama análisis textual, que es ver un fragmento sobre el que trabajar con la hipótesis, metodológica además, una cuestión trabajada a nivel, ya digo, a nivel teórico y a nivel, está, dijéramos, validado, que lo que se llama una secuencia paradigma o una secuencia tipo, en inglés una set piece, que en diez minutos de película que veremos, que será el final, no es una cuestión de estropear la película para nada, de hecho, creo firmemente, y los alumnos siempre se quejan mucho de esto, pero a mí me da igual, porque creo que el valor de la obra está más allá de saber cómo acaba, cómo acaba es un matiz para analizar la forma, cuando dicen, pero no digas que al final muere, y yo siempre contesto, ¿cómo muere? Es lo interesante para estudiarlo, que el hecho de que muera o no es un trayecto, es un destino, pero no hay un trayecto. Ahora voy a hacer spoiler del spoiler, aquí no es que muera, es que es al revés, el spoiler no es que se muera, es que vive. La clave de Orde es la escena final, que es un milagro, que es una resurrección, entonces, eso encierra toda la clave de la película, lo vamos a ver, y esa escena que veremos, vamos a hacer un trabajo de ir pagrándolo un poco e indicando cosas que ahí hay que ver para entender todo lo que se esconde detrás de lo aparente que es una resurrección, a través de la palabra, y dónde vemos la misericordia ahí, evidentemente, no perdamos de vista la... Entonces, ante eso, vamos a ir hablando de dualidades, que hay muchas en Orde Una primera, también la veremos en el fragmento, es la dualidad que se llama entre el interior y el exterior, el espacio arquitectónico en Orde Orde, que es una película ayer, la veíamos ayer precisamente, la revisitábamos, a todo esto, que además es, esto no sé si teníamos que ir a decirlo, pero lo vamos a decir, ya sé que es un poco... Curiosamente, es una película que recuerdo que yo tengo porque me regaló Ignacio en su momento para mi cumpleaños y la vimos ayer, que además hoy es su cumpleaños, el de Ignacio, además, con lo cual tiene su gracia, si no lo digo yo, no lo digo, el destino y la casualidad ha querido cerrar el círculo, es curioso, pues efectivamente tiene toda esa magia un poco, bueno, la cuestión es que viéndolo ayer nos dábamos cuenta de todas estas dualidades, lo bien trabajadas que estaban, es una película, para que nos hagamos cuenta, dura dos horas y normalmente en el cine contemporáneo dos horas de película suelen distribuirse en torno a 1500 hasta 2000 planos, tiene Hollywood, sala comercial, Orde tiene 114, es decir, utiliza un plano para lo que el cine normal utilizaría 10, 12, planos que duran de entre 30 segundos un minuto hasta planos que duran siete minutos, quiere decir que no hay no hay corte, es decir, teatralizado, si queréis interpretarlo así, está teatralizado, es decir, la cámara sigue lo que sucede pero no hay un montaje, entonces, esto ya es muy llamativo de cómo se interpreta esa dualidad de tempos, de cosas que suceden extendiéndose y resumiéndose. Orde sucede prácticamente en dos localizaciones y algunos exteriores, pero es una obra, ya digo, está basada en una obra de teatro, una obra bastante teatral en cuanto a su composición y siempre, y esto viene muy del melodrama, mucha ventana, mucha puerta, mucho personaje que entra, sale, es decir, toda esta coreografía, como decíamos ayer, está muy bien trabajada, porque esa dualidad es clave, porque luego se, dijéramos que, se bifurca y vuelve a generar múltiples caminos con otras dualidades como por ejemplo es la de luz y la oscuridad. Luz, luz de la vida, oscuridad de la muerte, luz de la cordura y oscuridad de la locura, toda vez, la película hace un magnífico giro al final en el que el loco, el supuestamente loco es el que ilumina. Bueno, hay que contar un poco de la historia. Sí, a ver, cómo lo debemos. Es complicado, parece que lo estamos esquivando. La película básicamente cuenta la historia de una familia que vive en una granja danesa en los años 20. Es una familia complicada porque el padre o el patriarca, digamos, es profundamente religioso, pero critica la falta de fe del resto de la familia. Él tiene tres hijos, uno mayor casado con dos hijas cuya mujer está embarazada del tercero. No saben si es niño o niña, esperan naturalmente que sea un niño. El mediano es un hijo que está etiquetado como loco. Que se llama Johans, que viene de Juan y todas sus palabras proceden del Evangelio de San Juan. O sea, hay un trabajo obviamente de... Bueno, además es abiertamente dicen que se cree Jesús, que enloqueció a partir de trabajar, de estudiar teología y leer textos de Kierkegaard. Es un poco como dibujan al hermano o al hijo mediano. Luego está el hijo pequeño que está enamorado de la hija del sastre, del pueblo, que también es una familia religiosa, pero crítica a la vez también con la falta de religiosidad o de otra aproximación. Unos son luteranos de hecho y critican. La cuestión es que hay un enfrentamiento entre ambas familias porque no entienden la misma fe o no entienden la religiosidad de la misma manera y mientras tanto la mujer embarazada ahí es donde desencadena el conflicto que está presentada todo el rato como una auténtica santa, es la madre de la familia, es la única mujer... La que sostiene todos los vínculos familiares, la alegría, la vida... Es la única que tiene un poco de comprensión un poco de acercamiento hacia el hermano mediano que es el que está tachado como loco, al que siempre echan, siempre que aparece, aparece de repente para hacer algún tipo de anuncio y se encarga enseguida de echarle. ella es un poco la que le intenta integrar o la que un poco se preocupa por... El pegamento de la familia un poco, ¿no? Hacia el final de la película después de los conflictos entre las familias por el casamiento de los hijos menores ocurre este conflicto que es que se pone de parto la mujer del hijo mayor, esta santa de la que estamos hablando y durante el... Bueno, tienen que interrumpir el parto porque temen por la vida de ella. Entonces, el médico del pueblo que también tiene un papel importante en contraposición al pastor que es un pastor moderno que también al conocer a la familia critica la locura del hermano mediano, el médico acude y entonces interrumpe el parto. Al poco tiempo tras el anuncio del hermano mediano que vuelve a aparecer en escena para anunciar que ha llegado el hombre de la guadaña y el reloj de arena para anunciar también la muerte de la madre, todos le rechazan, se lo recriminan y efectivamente la madre muere. Hay toda una escena muy larga también en la que se presenta el fallecimiento de la mujer previa al funeral y tras el funeral a pesar de la falta de fe de todos los presentes y todo el pueblo representado también por el pastor, por el médico y por todas las familias ocurre el milagro que es que el hermano mediano efectivamente consigue resucitar a la madre fallecida. En una escena final que veremos y que pasa por ser una de esas imprescindibles de los análisis del cine. Además, ahora lo comentaremos, esto que dice Ignacio que ha contado yo creo que más o menos se ha seguido es un drama costumbrista, es decir, es una película de la cotidianidad, de lo familiar, de tomar algo en la mesa del comedor y es una película que jugando a ser lo más realista y naturalista de Dreyer y yo creo de todo su cine y de una aproximación absolutamente iba a decir casi tangible, física, o sea, incontestable, realista, Dreyer lo que hace que es lo que algunos críticos llaman el escándalo del milagro es que le reserva los últimos 10 minutos de película a algo que es absolutamente sobrenatural y dicen muchos críticos cuando nos convierte Dreyer cuando Dreyer nos hace creer que todo lo que sucede ahí es incontestable, intachable y le compramos todo nos vende algo que no podemos dejar de comprar que es el milagro a través de la palabra es decir, no es una película de superhéroes sino que se tengan poderes especiales o sea, todo el realismo íntegro hace que ese final sea todavía más potente y esto ya digo que lo veremos porque de hecho lo veíamos ayer hay hasta 5 planos certificados de función esquela del periódico otra esquela del periódico plano a la tumba es decir, hasta 5 planos visuales que asientan la irreductible inevitable muerte de Inger que es la mujer el personaje alegre para que el espectador diga no, no es que está muerta no, no es que está muerta no, no es que no se puede hacer nada hasta 5 planos para que tenga que venir Johans al final de la película ese loco al que en teoría todo el mundo echaba para creyendo en la palabra de Dios y de Jesucristo hacer el acto milagroso que por fin reinicia la familia y la vida ese es el poder de la estructura de la película no es el hecho de que ello suceda hay que estar hora y tres cuartos viendo Dreyer para que ese final sea potente bueno las dualidades por no acabar de decir esto lo pictórico muy rápidamente cómo construye Dreyer los espacios por eso decía que todo estaba ligado a través de autores teatro poesía y también pintura por ejemplo Jean Vermeer en La Lechera todos los interiores todas las escenas cotidianas las representaciones incluso de la mujer en su casa con sus labores y todo esto ahí tenéis el fotograma de la película aquí tenéis el cuadro original también este es un autor holandés pero también evidentemente a los contemporáneos daneses contemporáneos no o en este caso no sé cuando es contemporáneo pero sí que es compatriota este es un pintor danés Wilhelm Hammerhoy del cual este cuadro se llama interior de un piso donde vivía el pintor pero también es un pintor que casi toda su obra está centrada en cómo la luz del exterior entra en los interiores cómo las ventanas iluminan y es algo que Dreyer recoge casi de manera matemática eso cuando decimos de la riqueza del cine para hablar que no es para hablar de cosas es que el cine en realidad tiene capacidad para hibridar para sumar todas las artes y hay pintura en el cine y de este pintor lo dice en el documental o se recoge en el documental la idea también que decías antes de luz como vida y oscuridad como muerte él trabajaba la cuestión de la muerte dentro de la interioridad la interioridad como lo estático lo parado lo muerto y él recoge de este pintor precisamente esa influencia que reconoce además además teniendo en cuenta la cuestión de lo pictórico una película que tiene 114 planos solamente puede ser analizada prácticamente como 114 pinturas porque está compuesto de una manera o sea no tiene aquello un movimiento una ruptura lo que se llama el montaje analítico no está destrozado tú puedes ver la película casi como como estancias y es una manera muy interesante y otro pintor por no centrarnos en más Nils Bier que también es un aquí me ha perdonado miro a Víctor por lo de lo danés no sé cómo se lee esto en danés pero vale sale así es aquí algo que no parezca un idioma humano pues sí porque luego ahora veréis el fragmento en danés y el idioma evidentemente es difícil de seguirlo acústicamente pero bueno pintor muy interesante también que hacía muchos retratos interiores también de fieles de reuniones de oración de gente que se reunía para orar y es algo que recoge también Dreyer en los momentos finales cuando la gente está haciendo el velatorio de Inger o sea cuando retrata a gente rodeada ante la palabra y todo esto a nivel pictórico inspiración ahí está un poco hay quien dice que las inspiraciones o sea que las influencias son aquello que copiamos y las inspiraciones aquello que nos hace crear algo nuevo a partir de lo que nos ha llegado y en esa dualidad nuevamente está todo el movimiento dos dualidades más y vemos el fragmento una importante muy importante espiritualidad religiosidad dice un autor que hemos leído aceptar el deseo de profundizar en la dimensión espiritual de la persona no es sinónimo de elogio de la irracionalidad ni tampoco una defensa de la ultranza de una existencia divina en este caso la capacidad transformadora del amor que es algo de lo que va muy bien Ordet la creencia de que la vida necesita de cierta dimensión metafísica es decir que hay algo de la espiritualidad que tiene que estar presente allá donde vayamos independientemente que se haga una defensa o no de algo más allá pero tiene que haber algo más allá de lo ya digo de lo puramente tangible de lo que es mecánico de lo que es físico por tanto eso no debe no puede ser ignorado por una visión laica de la vida por eso el milagro en Ordet la escena que vamos a ver es en último término un elogio del amor lo explicaremos en nuestra lectura de esto pero es un acto de misericordia que el propio film tiene con sus personajes es un cierre incluso con el espectador incluso con el espectador totalmente o sea es ser misericorde con los personajes a los que ha tratado y con el espectador que acaba absolutamente destrozado a través de un personaje que es el único al que dijéramos la palabra realmente ha creído en ella ahí está la cuestión de la espiritualidad la espiritualidad y la religiosidad antes lo ha comentado Ignacio el médico y el cura bueno el pastor fe y ciencia sin embargo Ordet los retrata muy similares con planos no toximétricos vestidos iguales con movimientos que parecen ser muy reflejados ¿por qué? porque si no hay una aproximación espiritual a lo que hacemos en una medida ya digo metafísica yendo más allá buscando el amor buscando palabras misericordia buscando actos pero también buscando trascendencias son puros casi robots los dos el doctor asiste a un parto sin prácticamente tener una pasión que pasión justamente es lo que sí tiene el tildado como loco que se dirige al mundo con la dijéramos toda la trascendencia de la palabra de Cristo ahí va un poco esa dualidad entre fe, ciencia espiritualidad, religiosidad o mecanización o matematización de algo que no lo es en ningún caso y última última cuestión que es la de la dualidad última esta es la escena final ahora la veremos en movimiento lo milagroso y lo cotidiano dice aquí un crítico de cine a propósito del final de Ordet es un poco lo que hemos dicho antes Ordet propone algo que nadie más parece esto ya sería debatible aquí luego podemos tirar de cinefilia y ver cosas pero parece como potente que ha propuesto en ningún momento el cine contemporáneo a saber la resolución de un conflicto dramático de corte realista mediante la ejecución completamente en serio esto es completamente en serio ahí no hay poderes especiales ¿vale? no hay completamente en serio ante nuestros ojos post-weberianos post-marxistas post-freudianos post-modernos post-todo lo que sea ese post que ya no nos queremos nada ante esos ojos que hace dos horas que están comprando un drama trágico costumbrista cotidiano ante nuestros ojos un milagro y en concreto una resurrección es decir de un milagro por la fe dentro de lo cotidiano con naturalidad el milagro de cada día es la misericordia un poco es decir ser misericordiosos con el de al lado en cada uno de los actos que tengamos eso es un poco el acto de el milagro que podamos hacer evidentemente aquí está llevado a un extremo la vamos a ver a nivel pero está en lo cotidiano y esto lo diríamos también no hay efectos especiales en Ordebe esa es otra no hay grandes o sea ni uno no verás las resurrecciones utilizando que es lo de Lázaro lo de levántate levántate y Inger se levanta ahí no hay fuegos artificiales eso es un poco lo potente de esta historia ya digo y para ver dónde está la misericordia la misericordia reside por tanto en ese extraño equilibrio paradójico incluso que liga todas estas dualidades lo que hace posible que estas dualidades estén concebidas con el cierre que nos regala Orde que nos regala Dreyer que nos regala la película ese esto es una palabra teórica que tampoco hace falta meternos en muchos berenjenales gesto enunciativo esto lo explico yo en teoría de narrativa y tal y los alumnos acaban un poco lo que es la enunciación y el el mega narrador dijéramos que hay alguien detrás de lo que se cuenta que decide las cosas de lo que pasan esto aquí hay dos alumnas que pueden saber lo que es el mega narrador claramente ¿os acordáis del mega narrador? pues hay una decisión de sea lo que sea un ente abstracto un mostrador de imágenes un tramoyista que mueve los hilos alguien que está orquestando un film un texto que decide que el cierre de Orde sea este por tanto ese gesto enunciativo de la enunciación de aquello que está detrás de lo que se enuncia decide ser misericordioso que más que sea un gesto absolutamente como dice aquí la clave la misericordia como clave para entender el contenido y la estructura narrativa de Orde yo creo que dicho esto vamos a poner un fragmento ¿vale? para que hemos generado un poco tú mismo que manejarás esto más voy a intentar hacer algo que también sé que molesta mucho cuando lo hago en clase que es aquello de parar para indicar cosas que da un poco de rabia pero es verdad que vamos a ver ese fragmento y hagamos un poco el ejercicio de ver esas dualidades y a los personajes que ha contado Ignacio que yo creo que es un compendio perfecto de Orde de esto que vamos a ver Inger y su marido el hermano mayor de la familia ya fijaos perdón ya sé que luz que entra por las ventanas ojo que el espacio es un espacio despojado de todo tipo de muebles no importa lo accesorio es un momento trascendente es un lugar vacío solo hay luz que entra por la que luego va a ser un poco la metáfora de cómo cuando vaya a entrar hacen el milagro y la oscuridad de la muerte todos los personajes evidentemente oscuros ella sí blanco luz porque ella fue vida durante toda la película y vamos a ver cómo van a ir despidiéndose todos los personajes en el milagro de la muerte en el milagro de la muerte este es el patriarca el padre de la familia digamos el suegro de Inger hija de Inger esta es clave después la siguiente son dos hijas esta es la mayor no pero es esta creo que es la pequeña creo no lo sé y aquí fijaos cómo se presenta doctor y pastor son dos figuras que no arrojan explicación no tienen palabras este es el hermano pequeño aquí falta el hermano mediano no no parece que haya concesión alguna el cierre de la película nos lleva a una despedida y aquí ¿veis? el mediano el mediano Johannes 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 el 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 No, 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 no. Tenemos que hemos visto dos planos solamente. Es el segundo, o sea, no hay corte. Tercero. La dinámica de toda la película es esta. El convencido y ellos rechazando sus propuestas constantemente. La película huye de músicas. Siempre coloca caballos, ovejas, para ubicar el espacio. Es una frase dura. Sí, el mismo le recrimina también antes en la película. Al propio pastor le dice, eres una persona de fe, sin fe. Y este es un momento en el que la niña pequeña le da la mano, es casi un icono de la historia del cine. Este instante, este plano, que va a ser el que se va a sostener para hacer el milagro. Ella cree que lo va a hacer, ella le cree. ¿Tróer tú, que voy a hacer esto? Sí, papá. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto? Está loco. Los racionales. ¡Gracias! La palabra nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, en un sentido, lo que entendemos como cine clásico, le daría muchísimo más bombo la sonrisa de él, que siempre lo creyó, en realidad. ¡Gracias! 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 este es el plano final el niño a la que ella dio luz también murió pero la contestación ante la fe de este acto es que él le dice sí, vive él vive junto a Dios es decir, este acto ha hecho que toda la familia vuelva a tener la creencia de de la trascendencia es el plano 140 141 114 114 último de todos los de la película aquí especialmente es donde uno a uno le pediría no, le saldría a lo mejor que hubiera un momento apenas se acompaña al final al final sí que hay un poco esto es muy interesante porque es un gesto de que el tiempo se había detenido exactamente la vida empieza ahora para nosotros ese gesto de mover las agujas y repiten hasta cuatro veces la vida la vida todo vuelve a funcionar y ahora es cuando sí que entra un pequeño zoomín la vida y funde a negro y ahí acaba y nos deja un poco con el cierre para nosotros y de ahí un poco traerlo este es un acto de absoluta misericordia narrativa si existiera como concepto o sea misericordia narrativa desde la narrativa fílmica audiovisual cinematográfica creemos que es un acto que yo creo que ahí se cierra una obra que desde luego es para la espiritualidad la religiosidad yo creo que para el cine en general es una obra imprescindible y dicho esto no, poco más yo simplemente por tratar también de unir temas que se han hablado y conceptos que han surgido también en este foro ahí me llamó la atención ayer cuando lo veíamos como la misericordia llega a través del personaje que ha sufrido más la intolerancia que la cuestión de la tolerancia sobre todo de la intolerancia es lo que también hemos comentado aquí alguna vez se ve brevemente en la escena final pero durante toda la película vemos como Johannes sufre sufre constantemente la intolerancia de los demás y a pesar de eso y con todo pero es ciertamente a quien teniéndonos a nivel de teoría fílmica a quien nos presentan el primer plano de Johannes es este el que utilizan es un plano en el que se nos coloca un contrapicado que un contrapicado en cine en audiovisual también en cuadre fotográfico un contrapicado siempre magnifica y lo que vemos es el cielo la naturaleza es decir el campo y emerge desde abajo una figura con los brazos abiertos ya digo es el de la portada de la película hablando y ese es Johannes es decir si nos resumimos a teoría fílmica y lo que el meganarrador dice en cada plano ahí ya nos está diciendo que esa persona es o sea no es el loco al que todos echan es alguien que une cielo y tierra si de hecho hablábamos ayer mientras vimos la película que la evolución es clara también en cuanto a como van presentando ese cambio de actitud de él y de la gente hacia él también como él a medida que parece o los otros interpretan que está recuperando la razón él también se nos presenta de una manera a lo mejor más equilibrada a pesar de que desde el principio no hay ningún rechazo desde el punto de vista narrativo hacia el personaje fascinante es que yo no sé hasta qué punto él juega con esa dualidad otra vez de presentarlo realmente como un loco porque la narración contemporánea está llena de locos que en realidad son los únicos que ven entonces creo que ahí o sea creo que se nos está presentando a través de la narrativa que ese hombre no es loco es loco a los ojos de la gente que ha perdido la fe creo entonces yo tuve un poco la misma el posicionamiento en este caso del director es muy difícil de encontrar primero porque él era una persona muy cerrada es verdad que era muy obsesiva con su trabajo y todo lo que puedes encontrar sobre Trey respecto a lo que parece que puede decir en sus plicas él no lo explica en ningún caso sí que es verdad que era tan obsesivo que llegó a lo bien en el documental que me pasaste al actor que iba a protagonizar que iba a hacer de Johannes le pidió que visitara en un hospital de enfermos mentales a una persona que bueno que tenía según Drey una luz especial algo especial y que también ha hablado de una manera muy concreta con respecto también a su religiosidad la fe y demás y le pidió al actor protagonista que le visitara no para hablar con él ni intercambiar impresiones pero para fijarse en cómo hablaba y la manera en la que él habla que además de ser danés que ya es raro de por sí la manera en la que él habla el ritmo la entonación las pausas y demás imitan a ese en teoría entre comillas enfermo mental en el que Drey encontró algo pero claro tampoco después incluso la propia religiosidad de Drey está muy en discusión porque según donde las fuentes que leas y un poco los trabajos que se han hecho sobre su vida unos te lo presentan como una persona profundamente religiosa y otros todo lo contrario como que tampoco estaba tan preocupado que le interesaba hablar y de hecho uno de los grandes proyectos de Drey pendientes cuando él falleció era hacer una película sobre Jesucristo y nunca llegó a hacerse pero estaba todo ya planificado para hacerlo y claro queda un poco es esa ambigüedad también de la que hablábamos aquí se pone aquí se pone en juego es que esto además es una pregunta bastante inevitable y esto hay que sacarlo ahí está lo que decimos el término del la intentio operis la intentio autores la intentio lectoris es decir leemos Orde desde la intentio el autoris pues hay que ver qué decía Drey qué pretendía Drey que eso si no lo dice él no lo podemos saber o la intentio lectoris es aquello que qué queremos ver nosotros en Ordet que podemos forzarle a que dijera cosas y lo que bajo por lo menos desde la perspectiva del análisis estructuralista es que el texto hable por sí mismo si hay un contrapicado lo hay por algo si entra una luz entra por algo si hay un movimiento de cámara izquierda-derecha no se dice izquierda entonces si hacemos ahora el texto creemos que dice esto la intención del autor ya es otra cuestión en fin bueno a vuestra disposición dudas apreciaciones danesas o lo que sea aplausos 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 aplausos